Bueno, pero en ese sentido, ¿quién estaba preparado para esta pandemia? Es un buen debate, es un debate necesario. No sé si nos toque en este momento por el dolor de tantas familias, pero creo que es un debate que se tiene que dar. ¿Cómo le hicimos frente a esto? Y bueno, pues abierto siempre sin censura para esto, Estefany. Muchísimas gracias, Vicente. Y sí, nos agarró a todos desprevenidos. El mundo estaba en otra frecuencia. De hecho, este 2021 parece un 2020 2.0. No sé tú cómo lo veas. Pero sí, tenemos que reflexionar cómo se ha hecho frente, qué podemos escatimar para futuras ocasiones y sobre todo ver cómo ha salido lo mejor y lo peor de los seres humanos. Bueno, imagínate que haya mexicanos que le deseen la muerte al presidente que se contagió de COVID-19. Más bajo no se puede. Y no me voy a tirar al suelo, ni mucho menos, pero sé, porque los leí, que también había muchos que le deseaban la muerte a este servidor cuando se anunció que estaba contagiado de COVID-19. Así las cosas cuando las pasiones se elevan. Oye, Estefany, por cierto, hablando de restricciones y estas cosas, a mí en lo particular me parece una decisión muy drástica e insisto que genera una sensación de seguridad, si no falsa, fuera de contexto. Canadá anuncia que suspende vuelos, prohíbe vuelos a México y el Caribe por seguridad. ¿Cómo ves esta decisión? Y algo que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México está buscando que se revierta para no generar una crisis económica en lugares como Cancún, en donde se vive del turismo. Entiendo que estamos en semáforo rojo en muchas partes, entiendo que estamos en confinamiento por la pandemia, pero el flujo de personas alrededor del mundo continúa, si bien a menor escala no se detiene. Mira, yo creo que es una consecuencia del bajo número de pruebas con el que iniciamos haciéndole fuerte a esta pandemia. Es una consecuencia de que no tomamos las precauciones necesarias. Hay mucha gente que sigue haciendo fiestas, reuniones. Vemos que, por ejemplo, en Tulum los festivales no paran. Entonces, se entiende el lado económico, pero yo creo que nada debe de estar por encima de la vida humana, Vicente. Y ahora que comentabas que muchos te desearon la muerte o que hay muchos que también se la desean al presidente, justamente creo que nos debemos de olvidar de las ideologías, por un lado, y poner en el centro la vida humana. Cada segundo que pasa que podemos enmendar esto, que podemos tomar mejores medidas, se salva vidas. Y eso es una ganancia para todos, porque creo que cada vez somos más los que conocemos a alguien que se enfermó, a alguien que falleció. Es terrible ya esta situación y tenemos que salir unidos más allá de las ideologías. ¡Gracias! ¡Gracias!